En este caso su monografía trata o está relacionada con la historia y que viene desde Madrid. Así que adelante, Jadmin, cuando desees. Yo soy Jadmin Zamora Carreras, tengo que presentar una monografía que básicamente trata de la interpretación de las protestas de Soweto entre 1976 y 1977 y sus efectos en la opinión pública británica. Es un poco extraño ahora, un poco oscuro, no os preocupéis, lo voy a explicar todo. Básicamente lo que habría que quedarse ahora mismo es que analizo la interpretación que se hace de unos hechos históricos sudafricanos por parte de un país europeo contemporáneo. Vale, entonces, como ya he comentado antes, no se puede diferenciar del título, mejor dicho, yo lo que hago es examinar la opinión pública. Pero el problema, la primera cuestión que aparece es por qué me va a interesar absolutamente nada examinar la opinión pública de Reino Unido sobre un hecho que hubo en Sudáfrica. Entonces, para responder a esta pregunta, me gustaría remontarme un poco a cómo elegí el tema y a cómo llegué a este. Inicialmente, mi monografía también iba a tratar sobre Sudáfrica, sobre la Pargei, porque era un tema al cual no sabía nada y sabía que era muy importante, ya que afectó a la vida de millones de personas. Y en un principio, mi tema iba a tratar sobre el papel que jugó la Comunidad Internacional a la hora de presionar al gobierno de Sudáfrica y obligara a que pusiese un fin al régimen de la Pargei. El problema es que con el tiempo vi que era un tema demasiado extenso, como a menudo ocurre con las monografías, y nada, después de haber hecho toda la investigación, me di cuenta que quería cambiar de tema. Para lo que sí que me sirvió, haber hecho toda la investigación, y no solamente con una pérdida de tiempo, fue para darme cuenta que el momento en el cual las sanciones que esta Comunidad Internacional estaba aplicando a Sudáfrica fueron más fuertes, realmente empezaron a ser más efectivas, por partir de los años 80. Y muchos historiadores planteaban una tesis muy interesante al respecto, y es que a partir de los años 80, achacaban estas mayores sanciones al hecho de que la población estaba comenzando a presionar a sus propios gobiernos, es decir, que la opinión pública estaba comenzando a afectar a la política de sus países. Por otra parte, mientras estaba estudiando la historia de Sudáfrica, uno de los episodios que no se puede perder son las protestas de su huerto. Más adelante explicar un poco de qué van, para tener un poco de contexto. Pero básicamente fueron unos episodios muy, muy violentos de la historia de Sudáfrica que tuvieron necesariamente que ser mediatizados por todo el mundo. Y básicamente, en lo que esto unió a estas conclusiones, es que muchos historiadores han considerado que las protestas de su huerto marcaron un momento en el movimiento anti-apartheid a nivel global, ya que despertó una nueva oleada de solidaridad en el marco global. Entonces, como esta tesis me había parecido muy interesante, me pareció que sería útil intentar evaluarla. Entonces, qué mejor manera que fijarme en un país concreto y en ver cómo habría evolucionado esa opinión pública, si realmente se habría producido algún tipo de cambio. Ahora viene un problema y es como, bueno, como ya definió la opinión pública, un país es algo, está formado por un grupo muy heterogéneo de gente y está claro que no puedes definirlo con tanta facilidad. Entonces, aquí es donde entra en juego mi fuente primaria, que sería la prensa. Cualquiera que haya hecho un trabajo en investigación de historia ya sabe que la prensa siempre se utiliza como una fuente primaria o se suele recomendar como ella. Pero quería recalcar la utilidad para cualquier persona que esté interesada en estudiarlo en la pública. Y es que hay que pensar en una cosa, la prensa es un producto, no cualquier otro. Y por tanto, tiene que ser de interés para los sectores a los que va dirigidos. Eso no depende solo de gustos personales, sino que también va a depender de cosas como el contexto en el que se encuentran, el contexto político del país, los sesgos ideológicos que puedan tener, sus intereses. Y por lo tanto, la prensa debe reflejar esos elementos. Y la medida en que refleja dichos elementos, refleja la opinión pública. Por otra parte, la prensa ofrece una ventaja que, por ejemplo, no podría ofrecer, no sé, ir preguntando a la gente de una en una cuál es su opinión respecto a un tema. Y es el hecho de que nos permite generalizar por distintos sectores y biólogos de la población. Hay que pensar que cada periódico va dirigido a un grupo determinado de la población. Y por lo tanto, cuando un periódico sigue una línea editorial, sigue una ideología concreta que pretende intentar atraer a un grupo de lectores que comparte esa ideología. Y por lo tanto, analizando la prensa de distintas editoriales, como yo hice en mi trabajo, puedes de alguna forma llegar a entender qué interpretación de los hechos estaban haciendo distintos sectores y biólogos de la población. Lo cual ayuda a que la generalización que estás haciendo sea un poquito más próxima a lo que podría ser en realidad. Aunque, otra vez, hay que aclarar que esto es obviamente una aproximación, porque no podíamos preguntar a... Está claro que yo no podía preguntar a nadie de esa época qué es lo que opinaba al respecto. Vale. Entonces, a continuación, lo que yo quería hacer era explicar un poquito qué fueron las progresas de Soweto y un poquito el contexto de Sudáfrica. Porque no sé en vuestro caso, pero yo por lo menos, no tenía absolutamente ni idea de la historia de Sudáfrica cuando comencé a hacer la monografía. Simplemente la comencé por eso, porque sabía que era un tema interesante, un tema importante, pero no tenía ni idea. Entonces, para contextualizar un poco, Sudáfrica es un país que desde 1948 estaba bajo un régimen denominado el apartheid, que se basaba fundamentalmente en la segregación racial en todos los aspectos posibles. Y remarco lo de posibles porque, si bien es cierto que no se podía compartir transporte público, ni ocio, ni lugares de residencia, los empresarios, que eran fundamentalmente la población blanca, sí que tenían una gran necesidad de mano de obra de la población negra, fundamentalmente porque no tenían que darles un sueldo tan alto y eran más fáciles de presionar con la policía. Por lo tanto, sí que les dejaban trabajar en las ciudades de día, pero durante las noches tenían que irse a unas zonas que en realidad ni siquiera eran zonas oficiales del Estado, no eran ciudades oficiales, sino que eran más bien ghettos, denominados townships. Entonces, es uno de estos townships donde comenzó toda la historia, en el township de Sobre. Entonces, pasamos ya al 16 de junio de 1976, que es por la mañana, y comienza con una marcha pacífica de estudiantes de instituto. Estudiantes de instituto y niños más pequeños que simplemente se habían unido a la marcha. Estaban, era una marcha tranquila, con el objetivo de protestar por una medida que hubiera tomado el gobierno, de obligar a dar las clases en un idioma distinto. Era una marcha pacífica, pero tarde o temprano, llegaron a una estación de policía y la policía les dijo que diese media vuelta. Los estudiantes resistieron y en una serie de eventos que aún no están demasiado claros, debido a que todas las fuentes, el récord oficial, los periodistas y muchos testigos difieran en qué ocurrió, la policía abrió fuego contra los estudiantes. Los estudiantes enfurecidos comenzaron a tirar piedras y todo derivó en una situación de caos y de violencia que no solamente terminó con muchísimos daños materiales, sino también humanos. La brutalidad de la respuesta policial motivó que durante los próximos días se sucediese en esta clase de episodios, no solamente en Soweto, sino en otros towns de Sudáfrica, que básicamente llevó al país a estar en una situación de casi perpetua violencia durante todo el resto de 1976 y 1977. Entonces, estos eran más o menos los hechos de los que estoy hablando. Por eso, eran unos hechos fundamentales no solo en la historia de Sudáfrica, sino que además también iban a ser tan medializados. Entonces, después de haber explorado, y sobre todo contextualizado, estos hechos en la monografía, lo que tenía que hacer ahora era hablar de la opinión pública británica. Pero claro, como cualquier persona que haya hecho un trabajo de historia, una investigación de historia, va a saber que es muy importante contextualizar toda la información. Porque yo podría ponerme a analizar los artículos de periódicos que utilizar para examinar la opinión pública, pero si no tengo el contexto, no voy a tener toda la historia. Entonces, lo que yo decidí, pues simplemente fijarme en una serie de factores que podría afectar a toda la población de Reino Unido más o menos por igual. Entonces, me fijé primero en cuál era la posición oficial del gobierno británico con respecto a Sudáfrica. Y bueno, no voy a meter mucho en detalles de cómo se ha dado la información, pero básicamente una serie de testimonios que hayan hecho políticos a la hora de la historia que encontré en un libro muy útil. Se podía determinar que el gobierno británico prefería mantener un gobierno que era fundamentalmente por los blancos en Sudáfrica, porque lo veían como una forma de mantener orden en una África marcada por la Guerra Fría, ya que consideraban que la oposición interna a la Parkei era muy susceptible de ser influenciada por la Unión Soviética. Entonces, el gobierno británico, en un principio, estaba intentando mantener la estabilidad en esa región del mundo y por lo tanto, no intervenir contra el gobierno segregacionista. Por otra parte, tenemos qué factores afectaban a la población sin más culturales en Reino Unido. Esto se va a dar fundamentalmente en que Reino Unido tenía unos fuertes lazos culturales con Sudáfrica. Esto es porque Sudáfrica fue una colonia de Reino Unido y por tanto, como ocurre en muchos otros casos, había grandes desplazamientos de población desde Reino Unido a Sudáfrica y desde Sudáfrica a Reino Unido. Lo que esto hacía es que hubiese una noción importante dentro de la población del Reino Unido de cómo era la situación en Sudáfrica y ahí montaban con los testimonios de los exiliados que huían del apartheid al mismo tiempo de familiares que se habían mudado a Sudáfrica y les podían comentar lo maravillosa que era su vida, aunque no la población negra, dentro de Sudáfrica. Esta noción de que eran muy conscientes y que tenían cierto interés por Sudáfrica también se ve reforzada por el hecho de que en Reino Unido fue la cuna del movimiento antipartheid que básicamente se dedicaba a concienciar de la brutalidad del régimen e intentar obligar al gobierno británico a actuar. Entonces, con todo esto, lo que más o menos se podía sacar o lo que yo podía hipotetizar que iba a ser la opinión pública británica al comienzo, iba a ser que podía haber dos intereses contrapuestos. Primero estaría el interés de mantener estabilidad en esa región del mundo por ese miedo a que el bloque soviético tomase control de la zona y por otra parte poner fin al apartheid porque al fin y al cabo eran conscientes de la brutalidad del régimen. Lo que ocurría es que si la oposición interna al apartheid y el movimiento antiapartheid ya en Reino Unido se asociaban con la radicalidad, lo más probable es que la opinión pública británica estuviese dividida y polarizada y eso era como una especie de hipótesis de partida que iba a poder poner a prueba al analizar los artículos y sobre todo me iba a servir para, aparte para contextualizar, un poco para poder comprobar si se produjo algún tipo de evolución. Finalmente me dediqué a analizar los artículos que ahora explicar un poquito cómo lo hice porque involucró analizar un volumen muy elevado de información pero básicamente lo que me permitió es que fue constatar primero que la opinión pública británica que había hipotetizado era correcta, había cierta polarización entre las editoriales conservadoras y liberales ya que ambas trataban los disturbios como disturbios raciales pero unos hacían más hincapié en la violencia de los estudiantes y otros más hincapié en la violencia de la policía. A continuación también está de acuerdo con la idea de que la opinión pública británica independientemente de si liberada conservadora denunciaba el apartheid como un sistema manifiestamente inmoral como pone ahí y sobre todo lo que atestigua que es la parte más interesante es una evolución en la cual se empieza a notar esa sensación de que la opinión pública británica se ha dado cuenta de que el sistema del apartheid no iba a ser o sea no tenía esa estabilidad que en un principio la justificaba y sobre todo que independientemente de si les gustaba o no la violencia que estaban empleando como táctica política los jóvenes negros que eran los principales actores de estas protestas y esta violencia tenían un fin político real y que merecían la legitimidad que yo conllevaba entonces en un principio con la información que yo tenía sí que se supone que se podría como demostrar esa tesis de que podría ser que en efecto la opinión pública británica fuese más favorable a presionar al gobierno pero bueno siento haber hablado tanto de mi negocio del contenido parecía interesante ya que es algo de lo que creo que no demasiada gente como y bueno voy a plantear voy a pasar ahora un poquito explicar cómo analicé el contenido ya que analizar la prensa no es lo mismo que analizar cualquier otro tipo de fuentes sobre todo el uso de una fuente primaria entonces lo primero de todo era qué clase de periódico se iba a coger porque si yo quiero analizar la opinión pública no puedo coger cualquier tipo de periódico primero tiene que ser periódicos que tuviesen suficiente tirada no me vale una revista que se leyese en un pueblo y ya está quiero que sea algo representativo por lo tanto tuve que elegir periódicos que fuesen de los más leídos en ese periodo concreto porque eso también va variando lo segundo era que si lo que yo quería era tener representación de distintos grupos sociales iba a ser importante tener distintas líneas editoriales que fuese apelar a distintos grupos sociales por eso terminé eligiendo un periódico conservador y dos periódicos liberales uno de los cuales es sensacionalista simplemente para comprobar si había algún tipo de diferencia con periódicos un poco más serios por decirlo de alguna forma y finalmente el factor posiblemente más importante es si podía tener acceso a ellos uno de los motivos por el cual yo me fijé en la opinión pública británica y no en la opinión pública sueca que luego podría explicar que también tiene sentido hacerlo es porque yo puedo leer inglés pero no tengo ni idea de sueco y otra opción es qué clase de periódicos puedo obtener desde España porque si el año pasado ya era poco creíble que pudiese viajar a una biblioteca en Londres este año es simplemente imposible entonces lo que tenía que hacer era buscar periódicos que también pudiese ver desde casa en internet y bueno básicamente llega a tres periódicos que aparecen aquí The Times The Guardian y me aparece ahí Press Daily Mail estos tres de aquí serían los de corte liberal y este de aquí los de corte conservador entonces básicamente me fijé en estos tres periódicos porque cumplían los tres criterios pero es muy importante tener en cuenta que todo esto depende de para qué estás utilizando la prensa si yo me quiero fijar en la prensa solamente en cómo tratan o sea cómo informan una serie de eventos a lo mejor no me importa tanto la tirada como si perdón me estoy explicando un poco mal en función de lo que quiero hacer Beuth necesita una serie de periódicos u otros como yo me quiero fijar en la en la opinión pública yo necesito tener una muestra representativa de toda la población pero si solamente necesito saber si hablaba de este tema o no podría haberme fijado en cualquier tipo de periódicos independientemente de la editorial porque la línea editorial generalmente solo da matices a los hechos que se comunican vale ahora lo que quería comentar al respecto es analizar la prensa te ofrece muchas ventajas como ya he comentado pero también tiene un problema y es que si quieres hacer un trabajo significativo que como ya habían comentado antes una monografía que no puede ser un poco plof un poco sosilla vas a necesitar analizar muchísima información y el problema es que con tan solo buscar palabras claves de tipo Sudáfrica Soweto violencia dentro del ramo temporal que habíamos establecido antes de 1976 a 1977 encontré más de 700 artículos y obviamente no podía analizarlos todos entonces de estos tuve que hacer una selección para decir 300 y luego poder analizar en profundidad 150 lo que eso significa es que primero me estoy dejando muchísima información pero que por otro lado voy a tener que manejar aún así después de haber cortado muchísima información y necesito entonces algún tipo de metodología para no dejar simplemente ir dejándome trocitos en cada artículo que vaya haciendo entonces mi recomendación para cualquier persona que vaya a analizar prensa o en general tenga que analizar muchas fuentes y que solamente pueda aplicar más allá de la historia es primero hacer como una pequeña forma de clasificar la información yo hice una ficha con información básica el periódico la ed la fecha etcétera y luego ir partiendo de las tendencias generales que pude observar ideas particulares de cada artículo que es básicamente lo que me daría las conclusiones y luego una lectura detallada de artículos de la cual sacar citas que vas a terminar utilizando como artículo perdón como artículos no como argumentos en caso de hacer una monografía de historia y necesitar distintos argumentos para ejemplificar cosas y bueno lo último que quería comentar es que analizar cualquier monografía que se basen a analizar fuentes primarias es un trabajo muy gratificante porque no es algo que tú hayas leído en un libro y que te dé la sensación de bueno vale lo ha trabajado otra persona y lo único que estoy haciendo es traducirlo no te va a dar esa sensación porque eres tú quien está llegando a unas conclusiones sin embargo es muy útil y al menos a mí me pareció fundamental el poder comparar tus conclusiones con las de otros expertos que han estudiado algo parecido lo bueno o lo malo que tiene la monografía es que como te da tan poco espacio al menos en historia no te puedes fijar un marco temporal especialmente amplio de tal manera que es complicado encontrar trabajos que se fijen exactamente en el mismo rango temporal que tu trabajo por tanto yo pude encontrar dos libros que se basaban que básicamente también analizaban un poco la prensa británica como trató la situación en Sudáfrica pero en un marco temporal mucho más amplio me sirvieron no solamente para contextualizar sino también un poco para comparar las conclusiones que habíamos obtenido y de hecho una de las cosas que más me gustó de monografía es que me dio la oportunidad de por lo menos estar en desacuerdo con un experto que esté de aquí porque simplemente yo llegué a una conclusión distinta y poder argumentarlo en la monografía porque te da la sensación de que realmente estás haciendo un trabajo mucho más personal que simplemente traducir texto y bueno simplemente quiero dar las gracias por su atención y perdón si ha sido un poco de inseracomunora bueno gracias Jadmin por tu trabajo es espectacular el trabajo con las fuentes meritorio vamos menuda menuda selección menudo menudo trabajo que te has echado las espaldas me ha gustado también mucho que nos hayas hablado de la metodología el proceso creativo la selección del tema y bueno y después ya metiéndonos en el asunto concreto que tratas pues temas muy importantes y temas muy profundos los ecos del colonialismo la parfaite un régimen que no sé si podrás aclararnos ahora si todavía tenemos ecos por aquí y me ha interesado mucho sobre todo el tema de la opinión pública ¿no? cómo puede modificar la política de un país entiendo que además la selección en este caso de Reino Unido para ver la opinión pública para comprobar cómo reaccionaba a estos acontecimientos que nos ha referido viene dado entre otras cosas además del sentido práctico la posibilidad de leer la prensa etcétera también porque hay una herencia británica ¿no? en este desarrollo de este régimen yo quisiera preguntarte y ahora vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí también este análisis que has realizado sobre la opinión pública en relación a la política sobre este acontecimiento tan concreto ¿tú crees que este tipo de trabajos tienen validez en el presente? porque estamos ahora mismo con una opinión pública y con una política muy dividida como todos sabes y no sé qué opinas a este respecto y cómo podríamos afrontar esta situación que tenemos desde estos análisis que tú has desarrollado es interesante es interesante porque la ventaja con la que yo cuento es que en los años 70 no había redes sociales no podía simplemente sacar una cámara grabar un hecho y que eso llegase a dar la vuelta al mundo la información que recibía la población era el ciudadano medio al menos era fundamentalmente lo que recibía por las noticias por el periódico y por lo tanto la información que recibía el público en general estaba mucho más focalizada y por tanto era mucho más fácil de analizar por ello es que podía utilizar la prensa para examinar la opinión pública si intento hacer eso ahora en el siglo XXI va a ser difícil como muy poco sino imposible que yo diría por tanto en la actualidad me parece que es un método que no sería aplicable simplemente porque aparte de que hay una grandísima diversidad de fuentes de información actuales está ese hecho de que cualquier persona puede informar y puede obtener información sin ningún tipo de medios oficiales sin una línea editorial que vaya a tratar los hechos y vaya a darles una luz distinta por tanto es mucho más complicado no voy a decir que manejas la opinión pública eso no es cierto pero como mínimo reflejar y modelar la opinión pública en la forma que se podía hacer antes de que llegasen estas tecnologías o sea que ahora la diversidad de voces ha generado esta cacofonía que hace difícil asumir el estudio de esta situación mira te preguntan por aquí te pregunta Mario que intervino hace un ratito como tú bien sabes si te resultó muy difícil tener acceso a las diferentes fuentes y además dice que es un tema tan controvertido como la paraje cómo se consigue dejar la ideología de lado para poder realizar de esta manera la información vale son dos preguntas básicamente la primera encontrar las fuentes de los periódicos no fue complicado no demasiado porque aquí hay una herramienta que es un poco cuestionable a nivel moral pero es muy útil y es que si tenéis que utilizar un servicio de pago la gran mayoría os van a ofrecer tres semanas de periodo gratuito tres días de periodo gratuito y si te haces varias cuentas de correo puedes acceder a una gran cantidad de información que en un principio es de pago de forma gratuita y que de hecho recomiendo cualquier persona que tenga que utilizar cuentes de historia porque una gran mayoría sí que cuesta dinero entonces no me costó encontrarlas precisamente por ello fue complicado seleccionar los periódicos pero bueno después de muchas horas de investigación sí que llega a concluir que periódicos cumplían esos criterios sobre todo el que tuviesen tirada que fuesen diversos y el hecho de que simplemente pudiese tener acceso a ellos y luego la segunda parte de la pregunta era cómo había dejado la ideología aparte y no voy a mentir o sea no creo que hubiese dejado la ideología aparte simplemente que yo cuando comencé la investigación no tenía absolutamente ni idea de la apartheid en Sudáfrica ninguna y entonces comencé desde cero y lo que suelo hacer yo en general es intentar buscar todas las fuentes posibles y luego leerlas todas es mucho trabajo al final pero lo que sí que me ofrece es una visión muy variada de distintas opiniones distintas perspectivas en mi trabajo en la monografía final creo que no ha debido incluir ningún tipo de sesgo ninguna forma de cómo de cómo critico yo ahora si me parece bien o no el apartheid ya que lo que me he limitado es simplemente a resumir oye esto es lo que te estaban diciendo los periódicos porque al fin y al cabo lo que sí que te ofrece la prensa es que otra vez es un producto busca captar el interés del público y por lo tanto utilizan un lenguaje bastante expresivo entonces no te da demasiado lugar dudas de qué es lo que están intentando decir en ese aspecto mi trabajo tiene esa ventaja pero ahora estudiar el apartheid es imposible no criticarlo es una lente moderna pero sí quiero comentar que se criticaba también en su momento no es algo que no es algo que podamos decir bueno en la edad media está bien porque creían pensaban de esta forma tenían estas ideas no en el momento en que surgió el apartheid ya tenía críticas y bueno ya en los años 70 de hecho se veía que dentro de la población blanca ya había disidencias con respecto al sistema no sé si has respondido ¿verdad? Sí gracias también mira te pregunto un par de cositas ya rápidamente ¿crees que esta situación tanto política como social podría repetirse en la actualidad? y también si quieres enlazar con otra cuestión que es dar algún consejo breve para el tema de la gestión del tiempo Vale si se puede o no relacionar con la situación actual supongo que si se puede relacionar en hecho en tener ser consciente de lo importante que tiene la opinión importancia que tiene la opinión pública la política de un país al final no sé qué es lo que pensan otras personas yo al menos siempre he tenido esa sensación de que da igual lo que quiera un individuo no va a conseguir demasiado por sí solo pero sí que es cierto que cuando hay grandes cambios en la opinión pública que de hecho es algo que se puede observar en la prensa después de leer tantos artículos cómo va evolucionando sí que te puedes dar cuenta de que tiene un gran poder que no sé si todo el mundo yo creo que todo el mundo le dé tanta importancia a que realmente tiene incluso solamente el historiografía y bueno en la actualidad lo dicho no sé si se puede controlar tanto la opinión pública como antes con la prensa pero por lo menos sí que es cierto que actualmente sigo creyendo en el valor que tiene la opinión pública para modificar las políticas y solo como comentario rápido en Sudáfrica se ha intentado utilizar a menudo como una forma de resolver la situación en Palestina porque se asemeja bastante la situación de la Parjid y suelo comentar que no funciona no ha funcionado no se han podido aplicar las mismas sanciones simplemente para recordar que haya funcionado una vez el hecho una vez la opinión pública haya logrado una cierta presión no significa que vaya a funcionar para todos los casos un pequeño detalle y luego para gestionar el tiempo es simplemente comenzar intentar tener o sea no tener tan clara la idea final de la monografía pero sí comenzar a familiarizarte con el tema de investigación lo antes posible cuanto sepas oye me interesa la historia concretamente de esto empezar a familiarizarte porque lo que me permitió cambiar rápidamente de tema fue el tener esa información de pequeños detalles que había oído diciendo al respecto muchas gracias Jadmin un aplauso para Jadmin 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 Jadmin